Hola Pimunos, ¿cómo estamos? Yo soy Rokos, un nuevo video y bienvenido a este nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos instalar la aplicación de Disney Mix sin estar en lo que sería en el país de Estados Unidos o Nueva Zelanda. Así que pues, comencemos. Lo primero para poder tener esta aplicación, vamos rápidamente al link que abajo en la descripción está que es este link de esta página de iGen.com y pues pueden ver que nos sale un juego en esta parte de aquí, le voy a hacer zoom para que dice descargar este juego gratis, pero no se preocupen ya desinstalaremos este juego así que pues le vamos a dar aquí a instalar este juego y pueden ver que les da lo que sería un código este código lo van a copiar, pero cosa es que ustedes no lo copien así en copiar como aquí, no le pongan copiar porque les va a salir otra cosa y pues no va a ser lo bueno y pues en una hoja o le toman una foto y pues van a escribir este código ya después de que tengan este código anotado, nos vamos ahora sí a lo que sería la App Store y pues ahora estoy en el Store de Nueva Zelanda y pues les voy a dar un ejemplo que vamos a ir a otro Store como la de Estados Unidos que es la misma, así que pues ahorita que cargue esto vamos a lo que sería acá abajo y pueden ver que nos sale lo que sería nuestra cuenta vamos a picar en nuestra cuenta y vamos a poner en ver nuestro Apple ID y pues vamos a ver, dice que anotemos la contraseña así que la anotamos después de que la anotamos pueden ver que ya nos sale lo que sea las opciones y pues les voy a dar dos puntos importantes que deben de saber en esto el primer punto, si a ustedes no les sale esta opción de cambiar a Country o Región o País pues la primera opción de que no te sale esta opción es porque tienes dinero en el App Store y pues debes de tener cero pesos o cero dinero en lo que sería tu pago o dinero que tienes la segunda opción de que no te salga esta opción es porque estás en lo que sería en el grupo de Familia este grupo que lo encontramos en Ajustes en iCloud, lo que sería en Familia debes de desactivarlo y pues ahora sí ya podrás activar esta opción vamos a país o región y pueden ver que dice cambiar nuestra país y región únicamente ustedes van a ir a Nueva Zelanda que está acá abajo van a ir a Nueva Zelanda que aquí aparece pero como yo lo tengo ya activado pues ustedes buscan Nueva Zelanda yo en mi caso voy a escoger Estados Unidos les recomiendo que busquen Nueva Zelanda y no Estados Unidos porque en Estados Unidos no me funcionó y en Nueva Zelanda sí vamos a buscar Estados Unidos y estaba en la primera opción así que pues bueno le vamos a Next y pues nos va a salir muchas palabras que lo que sería para aceptar nosotros le vamos a dar que sí vamos a ir hasta abajo que está hasta abajo son muchas aceptar vamos a aceptar que nos va a cambiar lo que sea el App Store y ahora nos va a decir que un método de pago como nosotros no tenemos un método de pago el código que les dije al principio vamos a anotarlo en esta parte de aquí en donde dice código aquí en la parte de código que dice aquí dice introduce el código vamos a introducir el código nuevamente el que les dije después de esto ok después de esto vamos a ponerle en señor ok y pues la única cosa que les falta es que ustedes agreguen este 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 código de postal que aquí se les voy a dejar el código postal de Nueva Zelanda para que lo anoten que es un código de Nueva Zelanda y pues ustedes le van a poner California o un estado de Nueva Zelanda es todo y pues anoten este teléfono que aquí va a estar anoten este teléfono en la barra de teléfono también yo digo que es todo ok ya lo demás ustedes lo agregan así que pues vamos a siguiente y dice que corrijamos nuestros oh el código postal pueden ver que como yo tengo el de Nueva Zelanda pues debo de buscar de Estados Unidos y pueden ver que dice que nos ha cambiado lo que sea el App Store de lo que sería Estados Unidos y ahora sí ya tenemos lo que sea el App Store de Estados Unidos pero en su caso ustedes tienen la de Nueva Zelanda así que pues vamos a buscar la aplicación y vamos a ver a ver si aquí me sale de nuevo Disney Mix vamos a buscarlo pueden ver que no me sale porque en el App Store de Estados Unidos no nos sale por eso les recomiendo que los hagan en Nueva Zelanda en Nueva Zelanda si les va a cargar lo que sería la aplicación de Disney Mix así que inténtenlo si no les funciona es porque no es en Estados Unidos es en Nueva Zelanda ya les di todos lo que sería ya les di todos los datos y pues sí ya después de que se los instalan pueden ver que nos instala la aplicación de los códigos pero nosotros la eliminamos ya después de esto lo que sería la aplicación de Disney Mix ahora sí ya lo podemos usar sin estar en lo que sería Estados Unidos o Nueva Zelanda otra cosa que les puedo decir es que podemos cambiar nuestra región o país de nuevo lo que sería México y esta aplicación no se va a eliminar así que pues vamos a tener mucha suerte les pido 20 likes en este video y el siguiente video se va a tratar de la review de esta aplicación y además de otras cositas más así que pues sí 20 likes les pido en este video y pues sí espero les haya gustado este video ya saben denle la suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal ya sabes que yo soy Rokos y nos vemos en un nuevo video bye agríguenme guau chau chau